Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión te quiero enseñar cómo hacer un material Montessori de bajo presupuesto. Se trata de los números de lija. Estos te los mostré en mi vídeo anterior y si no lo has visto te lo voy a dejar ahí para que lo cheques. Y es un material que tengo en mi canasta de conteo. Pues bien, este material es un material Montessori, como ya les había comentado, que se utiliza para la escritura. En realidad no se utiliza para matemáticas, pero yo lo estoy utilizando así porque mi bebé todavía está muy pequeña para usarlos para el propósito principal de este material. Estos materiales los he visto yo en internet y he buscado y comparado algunos precios y la verdad es que tienen un precio muy elevado para lo que en realidad es y que los puedes hacer en casa y que se vean con la misma calidad igual que si los compraras. Este material necesita como algunas actividades digamos previas con el niño a otras edades. Esas actividades ¿por qué? Porque estos números tienen lija, como ya te había comentado. Y el propósito de este material es que el niño pase su dedito por la lija y de esta manera va a ir a través de los sentidos interiorizando el trazo del número para después trazarlo en una caja de arena, en una caja de sal o con el lápiz ¿no? Este es el principio de este material, pero para eso necesitamos trabajar antes, como a partir de los dos años y medio por ejemplo, o tres años, tenemos que empezar a trabajar con este material que son las tablitas de lija. Bueno aquí yo tengo un tablero, se los muestro así muy rápidamente y es para que el niño distinga las diferentes texturas. Aquí yo esta tabla como está bastante lisa, no necesite poner nada más, entonces se le toma la manita al niño y se le pasa por los dos lados. Esto antes claro tenemos que humedecer tantito las yemitas de los dedos en agüita un poco tibia para que estén como bastante sensibles al tacto y pasar la manita y que sienta la diferencia de textura que hay aquí en rugoso y liso y posteriormente conforme van avanzando las actividades digamos o este este proceso podemos utilizar una tabla como esta en donde yo tengo diferentes granos en la lija y poder sentir dentro de lo rugoso como hay distintos grados de rugosidad y después yo lo que usaba también con santiago este es un material que yo ya tenía con santiago son estas como que son propiamente las tablitas las tablitas de lija en donde son como pares de lija de los diferentes rugosidades tengo pares y con este trabajábamos también con ojos vendados a identificar cuál era la que correspondía y hacer los pares no como por ejemplo aquí así que ya cuando el niño ya ha pasado por por este por este material que tiene como finalidad preparar su manita para la escritura y poder este como sentir e identificar diferentes texturas ya podemos trabajar con los números de lija o las letras de lija que también son exactamente igual nada más que en lugar de números son letras yo aquí he conservado el el color de las de las originales que es verde pero puede ser de cualquier otro color mientras sea un solo color porque porque si tenemos un solo color aislamos digamos el número no dejamos que el niño se concentra solamente en el número si tenemos diferentes colores de pronto puede asociar cada color al número y eso es lo que no queremos no queremos que el niño identifique solamente el número y por lo tanto digamos que neutralizamos el fondo poniéndolo de un solo color pues bien te voy a enseñar los materiales que vamos a utilizar para hacer estas tablitas de lija bueno los materiales que yo necesite fueron los siguientes una tabla que esas que venden en las papelerías que son no es muy es suficientemente gruesa y se usa como para trabajos manuales o para maquetas o cosas así cada de cada una me salían cuatro números así que yo necesité tres tablas y me costó ocho pesos esto me costó ocho pesos pero en la papelería cerca de mi casa porque también las he visto en otras papelerías como tipo lumen de esas más grandes pero salen casi al doble del precio porque no sé me parece como absurdo pero bueno aquí yo lo que hice originalmente fue cortarlo en cuatro partes iguales pero sentí que quedaran quedaban así como muy grandes los números y entonces preferí mejor recortarlos un poco más y saqué mis cuadros de 12 por 12 pero tú los puedes hacer como tú quieras no también necesitamos el hija yo compré esta de la marca tropper y es grano 180 grano extra fino y es para madera aquí yo lo que hice fue ir como tocando todas las opciones que tenían en la ferretería y elegí la que tenía menos rugosidad porque porque quería que fuera un poquito más suavecito a mí en general esas esas sensaciones me causan mucha ansiedad entonces digo el material no era para mí verdad pero pensé que tal vez a la niña también le podría como crear un poco de ansiedad eso y por ejemplo si si dicho esto pues es que hay niños que tienen mayor sensibilidad a las texturas si tú es el caso de tu niño puedes conseguir algo que no sea una lija puedes hacerlo también con a veces venden un tipo de papel a tercio pelado o incluso con fieltro lo puedes hacer no pasa nada funciona exactamente igual y si no tienes madera lo puedes hacer también con cartón grueso también es el mismo efecto no te preocupes y necesitamos bueno pintura verde como yo te decía yo conservé el color original de montessori que es verde pero puede ser del color que tú elijas mientras sea el mismo color el silicón para pegar los números en una seguetita y bueno tijeras y lápiz ahora los números yo los hice este recorte que hice de la de la lija fue en base a los números de madera que yo tenía entonces yo lo que hice fue calcarlos y marcarlos aquí si tú no tienes de estos números lo que puedes hacer es descargar alguna plantilla en internet de números para poderlo hacer te voy a dejar algunas opciones en la descripción del vídeo para que las imprima las recortas y las pones aquí en tu papel de lija para marcarlas y luego recortar ok pues bien vamos a dar paso a la elaboración del material no te vayas 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 Así es como ha quedado el material, yo lo presentaría en una charolita con una bandeja de sal, arena o incluso azúcar para hacer los trazos. En este caso son los números, el niño va a trazar con su dedito, con la yema del dedo, el número en la dirección correcta, en la orientación correcta y después lo trazaría en la bandejita de arena. Y pasamos la tarjetita, sacudimos un poquito la bandejita, aquí el secreto de la bandejita es que no tenga demasiado, de lo que le pongas no le pongas demasiado, tiene que ser lo suficiente como para que quede una capa delgada, de manera que cuando ya hago el trazo se quede digamos dibujado ahí. Y lo mismo, ¿no? Volvemos a repasar el trazo y luego lo hacemos en la caja. Si fijan aquí queda, en esta cajita queda marcado el surco y eso es porque tiene la cantidad correcta de elementos. Después, ya cuando trabajamos con el dedito y hacer los trazos con el dedo, una etapa posterior podría ser trabajar con un palito que ya vaya simulando el lápiz y entonces ya vamos enseñando a tomar el lápiz correctamente con esta forma de los tres deditos. Y lo mismo, ¿no? Hacemos el trazo aquí o incluso ya sin estas y pasamos el trazo acá con el lápiz. Ya cada vez vamos afinando un poco más estas destrezas y para esto es para lo que se usan los números de lija y lo mismo con las letras de lija de Montessori. Para usarlas, para desarrollar habilidades de preescritura antes de que los niños siquiera empiecen a aprender a escribir, para que aprendan a escribir de una manera sensorial, aprender la dirección del trazo a partir del cuerpo, así que lo aprendan con el cuerpo, en movimiento, con sensaciones. Pues bueno, espero que te haya gustado, que te haya dado algunas ideas, que te des cuenta de que es un material muy fácil, muy económico de hacer. Como te digo, a mí me salió en menos de 30 pesos y si tú buscas el precio de este material en internet vas a ver que está carísimo en comparación de lo económico que sale hacerlo en casa. Son pocos los materiales tipo Montessori que podemos hacer en casa y este es uno de ellos, así que no dejes pasar la oportunidad de hacer el tuyo. Nos vemos hasta la próxima y no olvides suscribirte a nuestro canal. Bye, bye.